Les damos la bienvenida, señoras y señores, a este programa, a este espacio de debate. Es jueves, es 12 de septiembre, vuelta al cole para todos y también para los portavoces de los grupos parlamentarios, que saben que nos acompañan aquí una vez al más, pues para hablar de cómo está La Rioja, de lo que hablaron la semana pasada en el convento de La Merced, en el Parlamento. La radiografía es muy diferente según quién la haga, eso supongo que va por adelantado, bueno, ya lo saben. Aquí charlamos cada mes de los asuntos, eso es lo más importante, que a ustedes les interesa. Así que voy a poner sobre la mesa, Enar Moreno, Izquierda Unida, Sara Horradre, PSOE, Ángel Alda, Vox y Cristina Maiso, que representa al PP, voy a poner sobre la mesa, pues lo reciente y lo que todos hemos vivido en carne propia, que es esa vuelta al cole que da un poquito de pereza, pero que la administración pues va preparando desde junio, desde que acabaron las clases y recogimos las mochilas, ya estaban preparando este nuevo curso que comienza, dicen algunos, con luces y sombras. ¿Por qué? Pues de eso vamos a hablar aquí, por cierto, que les invitamos a que participen en este programa como quinto tertuliano y tienen un montón de fórmulas para hacerlo a través de WhatsApp, a través de redes sociales, mediante un correo electrónico, incluso llamando a esta cadena de televisión. Bien, arrancamos curso escolar y arrancamos curso político. Yo decía, luces, muchas, porque hay 51.000 chavales que han vuelto a clase, no ha habido absolutamente ningún incidente, en todos los niveles educativos, todo el mundo tiene una plaza asignada. Leemos hoy en el titular del periódico que la FP, que se ha estado potenciando últimamente, ha roto todos los récords, también es verdad que hay 1.600 chicos jóvenes que se han quedado fuera, muchas luces, pero también alguna sombra. Por ejemplo, el comedor escolar es de los más caros del país, de España, en esta comunidad autónoma, y hay un número de profesores que no se han podido incorporar, pues porque ha habido determinados problemas administrativos de última hora. Esto es el resumen, estos son los hechos, y ahora vienen las opiniones, turno libre, vamos a empezar y luego ya voy yo asignando. ¿Quién rompe el hielo? Bueno. Venga, vamos con el PSOE, vamos con Sara Orradre. Sí, bueno, decías, Marta, luces y sombras, yo creo que más sombras que luces, ¿no? Hemos arrancado el nuevo curso plagado de incidencias, lo has estado ahora mismo indicando, ¿no? Bueno, pues con una serie de, bueno, caóticas, digamos, una situación caótica para los interinos, que hasta hace apenas dos días no sabían exactamente dónde les iba a corresponder ir a dar clase, errores en las adjudicaciones de vacantes que hemos conocido también durante los meses de julio, agosto y septiembre, efectivamente el curso, la beca, perdón, el comedor escolar no es uno de los más caros, es el más caro de España y además el gobierno de La Rioja se empeña en no incrementar el número ni la cuantía de las becas de comedor como le ha planteado el Grupo Parlamentario Socialista en numerosas ocasiones y además, eso sí, por otro lado, para eso sí hay dinero, vamos a financiar el bachillerato privado, ¿no? Y ya la gota que ha colmado el vaso ha sido pues esta que hemos conocido, ¿no? En los últimos días y es que el gobierno de La Rioja ha rechazado los recursos que el gobierno de España pone sobre la mesa precisamente para la formación profesional de nuestra comunidad autónoma y para la educación infantil de 0 a 3 años. Yo quiero recordar que ahora mismo tenemos un más del 40% de los niños entre 0 y 3 años sin escolarizar, que faltan plazas públicas y que este rechazo que ha hecho el Partido Popular en el gobierno de estos recursos del gobierno de España es incomprensible, ¿no? Cuando estamos viendo pues que es más que necesaria la creación de plazas públicas ni que decir tiene efectivamente el tema de la formación profesional, ¿no? Por un lado nos estamos empeñando en dignificar la formación profesional que es fundamental y además que creo que es una herramienta que todos ya tenemos claro que es idónea, ¿no? Para las futuras inserciones en itinerarios laborales de los alumnos y por otro lado estamos rechazando recursos para desarrollarla y ponerla en marcha en nuestra comunidad autónoma. Decías, dabas el dato, 1.600 alumnos, ¿no? Que quedan por ahí vacantes de plazas de formación profesional y bueno, pues no entendemos esto. ¿Qué creemos que ha ocurrido? Bueno, pues por un lado que existe una seria incapacidad del gobierno de La Rioja desde el punto de vista de la gestión para poner en marcha estos recursos, es decir, para poder implementarlos, para poder ampliarlos. Hacen falta infraestructuras y el gobierno de La Rioja no está actuando conforme a esas necesidades. Y por otro lado, pues esta voluntad que existe por parte del gobierno de La Rioja de, bueno, pues de favorecerlo a la educación concertada frente a la educación pública. Existe una falta de voluntad de creación de plazas públicas y ahí está la base de esta problemática. Quería hablar, Ángel Alda, por vos, que también es verdad, y me corrigen, ¿eh? Si me equivoco, pero creo que es en educación infantil donde el comedor va a ser gratuito, puede ser. Eso es, por poner también en la balanza todo, ¿eh? Sí. Bueno, es verdad, como has anunciado al principio del programa, que la semana pasada fue el debate del Estado de la región, ahí el presidente de la comunidad anunció que en los próximos presupuestos, en los de 2025, la partida de educación iba a ser la más alta de la historia de nuestra región, por encima de los 430 millones. Actualmente son 403. Entonces, bueno, nosotros consideramos, no somos tan pesimistas como la señora Horradre. Es cierto que veníamos de un gobierno de la señora Andreu, condicionado por Izquierda Unida y Podemos, donde la educación y donde, sobre todo, la concertada se vio bastante atacada. En la legislatura inmediatamente anterior, el señor Galeana era consejero de Educación y empezó con la equiparación salarial y laboral y de horas lectivas de la pública con la concertada. Nosotros entendemos que este próximo curso, con el aumento del presupuesto, puede ser un buen momento para alcanzar la equiparación salarial y laboral de horas lectivas y condiciones económicas de los profesores de una con la otra. Nosotros entendemos que son dos modelos que deben de coexistir, que no hay que enfrentarlos, como intentan hacer los gobiernos socialistas cuando están en el poder. Y luego, pues es verdad que tienen para este próximo curso hay bastantes tareas pendientes, entre ellas está el tema del comedor escolar. Es cierto que el precio del comedor es elevado, pero también es cierto que se han dado bastantes becas, que como acabas de anunciar en infantiles, es gratuito. Y yo creo que a las familias les preocupa mucho que los alimentos y los productos que sus hijos reciban sean de la mejor calidad posible. El precio es importante, pero yo creo que la calidad está por encima. Y después de todos los escándalos que hemos visto, que se arrastran desde la legislatura de la señora Andreu, que el señor Capellán, primero con Serunión, luego con Mediterránea de Catering, es verdad que nosotros estamos un poco escépticos con el tema, porque de los cinco contratos que se han licitado, cuatro están bajo el paraguas de Mediterránea de Catering, les guste o no al Partido Popular reconocerlo, porque aunque sean sociedades diferentes, lo que está por encima de todo es la misma empresa que ya ha tenido determinados problemas aquí en La Rioja y también en Tarragona y en diferentes poblaciones del territorio nacional. Nosotros consideramos que se debe de reforzar la autoridad del profesorado, el cheque bachillerato lo vemos con buenos ojos, y bueno, eliminar el famoso decreto de convivencia que se implantó la legislatura pasada con la señora Andreu, que tanta polémica trajo que desprotegía claramente a los profesores, pues bueno, nosotros consideramos que eso ha sido positivo. Entonces, pues bueno, es verdad que el curso escolar empieza con luces y con sombras, pero bueno, hay que estar vigilantes, ver cómo se desarrollan los acontecimientos en todos los ámbitos y de ahí ya pues iremos puntualizando. Vamos a poner el foco al Partido Popular, luego habla Enar Moreno, para ver esas luces y esas sombras. Hombre, yo creo, en primer lugar, que estos nubarrones de los que hablaba la señora Horradre y demás, pues no lo son tanto, al menos están disipando desde que ha llegado el gobierno de Gonzalo Capellán. Yo creo que ha sido un inicio de curso escolar positivo, un inicio de curso escolar en el que hemos podido ver que hay más de 147 nuevos profesores para la escuela pública, en el que va a haber menor ratio en eso para los alumnos, por tanto, la calidad en la educación va a ser mejor, en el que se van a aumentar y se están aumentando las becas en general y las becas a comedor, al que luego me referiré. Y por último, en el que se ha visto ya que para el gobierno del Partido Popular la educación es prioritaria, pero es prioritaria desde dos puntos de vista fundamental. En primer lugar, desde el respeto a la libertad educativa que consagra el artículo 127, sin enfrentismo, sin pancartas, sin poner en frente a la concertada con la pública. No, al contrario, libertad. Y en segundo lugar, por todas las medidas que ya se han tomado en marcha en educación y que no estaban. Porque estamos hablando, por ejemplo, del cheque de bachillerato, que es un tema que estaba en nuestro programa electoral. Estamos hablando de cómo hicimos el refuerzo a la autoridad del profesorado, que se había perdido porque se había derogado la ley de la autoridad del profesorado, y eso nunca se debió hacer, y también establecer unas líneas de convivencia en nuestros centros, porque nos guste o no, a veces ocurren situaciones complicadas y los profesores y los alumnos tienen que tener unas reglas marco que queden un buen clima en el centro. También se derogó la ley que establecía unas clases obligatorias, un mínimo de clases obligatorias para la asignatura de religión, que no tenía ningún sentido, porque el Parlamento le quitaba la competencia al Ejecutivo, que es quien tenía que tenerla. Y en definitiva, esas y muchas cosas más, yo creo que han llevado a que la educación en nuestra tierra esté mejor. Y en cuanto a los comedores escolares, es muy claro el tema. Nos encontramos, cuando llegamos al poder, con un problemón al respecto, en el que había problemas en determinados sitios con la cocina, con la alimentación y demás. Tuvimos que sacar un contrato por urgencia para mejorar la calidad frente al precio, que es lo que había hecho el Partido Socialista en su contrato. Y para mejorar también la calidad de los productos, que fueran productos de temporada, que fueran productos en la medida posible de kilómetro cero, entre otras cuestiones. Posteriormente, se sacó un nuevo contrato que ya es el que está en vigor. Y sobre todo lo que se hizo, y no debemos hacernos trampas, es aumentar las becas de comedor en más de un millón de euros para que todas las personas vulnerables pudieran acceder a ellas, porque prima la calidad sobre el precio. En cualquier caso, yo creo que en cuanto a lo que hablaban de la formación profesional, volvemos a lo mismo. Yo creo que también hay que poner las cartas sobre la mesa. Estamos hablando de que el Gobierno ha sido responsable. ¿Por qué? Porque en 2023 se dijo que iba a haber 1.800 plazas nuevas de formación profesional que se iban a implementar en dos años. Estas que se habían propuesto, en julio se le dijo al Ministerio que no se podían hacer, porque no había espacio físico, porque no había condiciones para ello y que, por tanto, como dos comunidades autónomas también lo hicieron, y que, por tanto, no se podían llevar a efecto cuando se había establecido. El Ministerio, en julio, dijo que no había problema, que entendían la responsabilidad del Gobierno. Ahora está diciendo otras cosas por temas políticos. En cualquier caso, lo que yo creo que es la apuesta del Gobierno por la formación profesional, sin duda alguna, es importantísima, con 11 nuevos ciclos y 5 especialidades. Por tanto, yo creo que ahí también se va a ver que tenemos que tener una formación profesional adaptada a las necesidades del mercado que tenemos en La Rioja, una formación profesional en la que el 75% de las plazas están en Logroño y no en el resto, y ahí hay muchas libres en otros centros y otros municipios, y, por tanto, habrá que redimensionar y establecer, como digo, criterios para que vayan la formación profesional adaptada a la inserción laboral de nuestros jóvenes. Por tanto, yo creo que, en definitiva, esos nubarrones de los que hablaban al principio, yo creo que son más nubes claras y que son más positivos que otra cosa. Me entiendo que Nar Moreno dirá, bueno, la calidad frente al precio, eso está claro, pero son empresas privadas que buscan un beneficio. Dirá, bueno, pues lo lógico es que haya cocineros y cocinas en los propios colegios y que sea un servicio, digamos, público. No es que solo sea lo lógico, es que además es una demanda histórica, histórica de los padres y de las madres, y se ha demostrado, además, ¿no? O sea, ¿dónde están realmente los padres y las madres contentos con la calidad de la alimentación? Pues, por ejemplo, en Calahorra, donde sí que se mantienen las cocinas con cocineros propios, que gracias a Izquierda Unida, porque antes se les despedía en junio y en septiembre, y gracias a una proposición que hicimos escuchando a las familias de Calahorra se ha ampliado eso, pero el problema es que aquí lo que les preocupa es mantener la cifra de negocio, porque la realidad es que no hay ninguna prueba, y no hay más que oír a la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de nuestra comunidad, de que haya mejorado la calidad. De hecho, hay muchas quejas también con esta nueva empresa, y en ese sentido se han incrementado los precios. Yo no cuestiono que se tengan que incrementar los precios como consecuencia de una subida de los alimentos, lo que cuestiono contundentemente es que esto deba repercutirse sobre las familias, porque es cierto que se habla de una subida de las becas, algo es algo, pero también la realidad es que seguimos siendo la comunidad autónoma, donde es más cara el comedor escolar, y esto tiene una incidencia sobre la salud de nuestros niños y de nuestras niñas. Hay niños y niñas que es la única comida equilibrada que pueden hacer a lo largo del día, porque hablamos mucho de pobreza infantil, pero muy poco de las consecuencias de esa pobreza infantil. Por lo tanto, esto debería ser una de las apuestas claras, ¿no? Y para mí la gratuidad, se ha empezado por la infantil, debiera garantizarse, porque además creo que la educación tiene que formar, o sea, la alimentación también puede formar parte de la carga pedagógica. Pero bueno, yo estoy más de acuerdo con que hay nubarrones y sobre todo hay una apuesta por un modelo muy perjudicial para combatir la redistribución y la apuesta por la equidad en el ámbito de la educación. Es que, claro, decías al principio, ha comenzado el curso sin incidencias. Bueno, yo tengo que disentir, no es cierto que no haya habido incidencias. Los profesores y profesoras han tenido que suspender los llamamientos, han hecho los llamamientos porque han alterado las listas de interinos según han querido. Es algo que no ocurre ahora por primera vez. Ya ocurrió en el llamamiento para el inicio de curso, ya hubo que retrasarlo con anterioridad. Eso genera una inseguridad enorme entre el profesorado y tiene un efecto muy importante sobre uno de los problemas más serios que tenemos en el ámbito de la educación, es la falta de profesorado en determinadas, especialmente en algunas asignaturas específicas. Somos la última comunidad autónoma en hacer llamamientos de interinos, con lo cual todos los que son de especialidades de difícil cobertura ya se han incorporado en Pamplona, o sea, en Navarra, en Euskadi, en los sitios porque somos la última comunidad en haber hecho ese llamamiento de interinos porque la planificación del gobierno de La Rioja en este sentido es absolutamente nula. Han planificado muy bien cómo le van a dar nuevas unidades a la privada concertada. Porque, mire, esto no es una cuestión de frentismos. Esto es una cuestión de algo que establece la propia OCDE, que dice que realmente la escuela que garantiza el aspirar a ese principio de igualdad de oportunidades, que es en el ámbito educativo en el que es más importante, ¿no?, donde el hijo de un rico y el hijo de un pobre, o el hijo de una persona que no tiene una formación académica importante, eso tiene mucha incidencia sobre los rendimientos académicos, y uno del hijo de un catedrático con muchos conocimientos, pues están en igualdad de condiciones, precisamente es la escuela pública. También hay informes de la OCDE como, desde luego, esa zonificación única, la zona escolar única, incide negativamente sobre la equidad. En ese sentido, nuestra apuesta es, desde luego, el impulso a la escuela pública, a la educación pública, y ya están anunciadas las primeras movilizaciones por parte de los sindicatos en nuestra comunidad. El propio CESIF hoy denunciaba cómo es todo ese aumento de la formación profesional, se lo ha comido todo, vamos a llamarlo así, la educación privada, la educación concertada, porque eso es lo que el PP quiere hacer con la educación, un negocio. Tiene muy poca preocupación por garantizar lo que sí que es de su competencia, porque quien gestiona la educación pública, precisamente, es el gobierno de la Rioja. Y ha decidido, tanto que hablan de financiación y de igualdad, ha decidido renunciar a fondos en materia de formación profesional. ¿Por qué? Que no nos engañen, no es por falta de infraestructuras, es porque el requisito para acceso a esos fondos es el impulso a la educación pública, es recuperar esa inversión que se está haciendo en el ámbito de la formación profesional. Lo mismo ocurre con la educación infantil. ¿Qué van a hacer con los fondos? También los van a rechazar. Tampoco hay infraestructura para acoger, cuando hay una bajada de la natalidad, tampoco hay infraestructura para acoger educación infantil de 0 a 3. No queremos fondos, no pedimos, pedimos y cuando llegan somos incapaces de gestionarlos. Mire, creo que hay un problema serio y hay un problema serio en algo que también tiene una incidencia y una causa clara. No hay infraestructura y no hay personal. ¿Por qué están surgiendo todos esos problemas? Por cierto, también hubo muchos problemas con el concurso de traslados, que tiene que hacerse previo al nombramiento de interinos y en las oposiciones. ¿Por qué? Porque han adelgazado la administración para que no haya personal encargado de hacerlo. Los ciudadanos y las ciudadanas tenemos múltiples problemas para acceder a la administración pública, para que no resuelva su problema. ¿Por qué están adelgazando la administración? Porque van contra lo público y lo único que les interesa es seguir privatizando con los efectos negativos que vemos en todos los ámbitos. Con la educación no deben jugar, señora Maiso. Preocúpense por impulsar y fortalecer nuestra educación pública. Les queda un minuto de intervención a cada uno. Acabamos este primer bloque. Me ha pedido la palabra Sara Horradre y luego... Y luego nosotros. Sí, bueno, pues efectivamente, ahondar en lo que decía la señora Moreno y decía la señora Maiso. No, bueno, esto del tema de la formación profesional ya se indicó que iba a ser imposible, no, por responsabilidad. No, bueno, al contrario, es por una nula voluntad y, por supuesto, por la absoluta incapacidad de este gobierno, la incompetencia del gobierno de La Rioja por liderar un proyecto de futuro que es precisamente el que se sustenta, por un lado, sobre la formación profesional, pero también sobre la educación infantil. Estamos hablando de que se han rechazado recursos económicos que, por cierto, provienen de un rechazo previo, que es el que ha hecho la comunidad de Andalucía, ¿verdad? Que ha rechazado 162 millones también para educación infantil y esos 162 millones son los que se pretenden redistribuir entre el resto de las comunidades autónomas, entre ellas La Rioja. Falta de infraestructuras, claro, es que este gobierno lo que no tiene es infraestructuras, pero porque no está haciendo los deberes. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la ampliación del Instituto de la Laboral, por ejemplo, en Lardero, que se licitó el proyecto en la legislatura pasada y no sabemos nada de esa ampliación que sería necesaria y que sería fundamental para esa creación de nuevas plazas de formación profesional? ¿Qué pasa con el retraso que existe en la creación del centro de formación profesional en Calahorra, del nuevo centro de formación profesional? Bueno, pues que no se han hecho los deberes y por eso no existe la infraestructura que se necesita. Tampoco, decía la señora Moreno, ¿qué pasa con la educación de 0 a 3 años? Pues que tampoco existe infraestructura, efectivamente, una asignatura pendiente desde hace mucho tiempo y existe una nula voluntad por parte de este gobierno de crearla. ¿Por qué? Porque, como muy bien ha dicho la señora Moreno, existe mayor voluntad por favorecer a la educación privada concertada que a la pública y ahí está realmente la base de este problema. Un poquito más de un minuto, Ángel Alda, y acabamos con Cristina Maizo. Vale, gracias, Marta. Nada, nosotros consideramos que, como he dicho en un primer momento, la concertada y la pública deben coexistir. Es verdad que la izquierda, la zona de la izquierda está bancada. Pues bueno, siempre se empeña en atacar a la concertada y en salzar a la pública. Nosotros consideramos que las dos son igual de importantes e igual de necesarias. Cuando ha hablado la señora Moreno de las cocinas in situ, es verdad, nosotros también presentamos una iniciativa en el Parlamento que iba en esta línea. Consideramos que es muy importante para conseguir realmente estos productos de kilómetro cero del entorno en el que vivimos. Pero tampoco hay que engañar a la gente. Las cocinas in situ tampoco son baratas y el coste estaría ahí. Por mucho que pongas las cocinas in situ, que pagues a cocineros, el producto sigue costando cada día más. Los riojanos, los logroñeses, todos sabemos lo que cuesta ir al supermercado, lo que cuesta la cesta de la compra y evidentemente esos productos y esos precios hay que pagarlos, que habría que potenciar o seguir potenciando pues las becas o la gratuidad, como se ha hecho de cero a, bueno, en infantil y pues igual ir incrementándolo progresivamente. Pero es cierto que, bueno, que los recursos son finitos, que en el presupuesto de 2025, en los presupuestos de 2025 la partida va a ser de 430 millones y que el Gobierno de La Rioja, que esa es la labor del señor Galeana y de todo su equipo, pues tendrá que ver a qué va destinando cada una de las partidas y de dónde quita y de dónde va poniendo. Acabamos con Cristina Maizo. Yo no sé si usted... No, 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 no va a poder hablar nadie más ya, solo Cristina Maizo. Pero no sé si alguno de ustedes sabe si en otras comunidades autónomas el comedor es gratuito. En Galicia, por ejemplo. En todos los niveles. En todos los niveles. Y hay fondos europeos, precisamente para combatir la pobreza infantil, que harían que pudiera, que sería posible. También podemos eliminar el cheque de bachillerato y tendríamos recursos. Bueno, ahí queda respondido, ¿eh? Hay a Galicia, el comedor es gratuito para todos los niveles educativos. Bueno, yo creo que frente a las cuestiones que se han planteado, en el que yo le diría a la señora Moreno, que ha estado gobernando con el Partido Socialista durante cuatro años, ¿por qué no impulsó todas las cuestiones que establece del comedor escolar durante esos cuatro años? La verdad es que, pues si lo dijo, no le hicieron daño. Le hicieron caso, perdón. Y una cosa, no hemos adelgazado la administración. Lo que sí que hemos adelgazado son los gastos supuestos y la administración paralela que tenían ustedes gobernando. Y nos vamos a ahorrar cinco millones. Aquí lo que vamos a seguir haciendo es priorizar la educación. No se va a privatizar nada, no se va a hacer nada raro al respecto. Simplemente lo que estamos haciendo es cumplir nuestro programa electoral. Lo hemos visto con todas las medidas que se han ido poniendo en marcha durante este año y lo vamos a ver con anuncios como el que hizo el presidente en el debate de la matrícula gratis para todos los alumnos de la Universidad de La Rioja. Ese 0 a 3 se va a seguir avanzando en la gratuidad. Y yo mismo lo veía el otro día en mi pueblo como una madre decía lo contenta que estaba de que su hija fuera al comedor porque eso le permitía a ella trabajar por la mañana y recogerla. En un pueblo que eso también ayuda a luchar contra la despoblación. Y no solamente eso. Vamos a seguir mejorando las infraestructuras. Mire, señora Horradre, hemos tenido que redimensionar en los proyectos de Calahorra y de Pradejón porque ustedes los dejaron como siempre anunciados pero que en ningún momento los llevaron a cabo. ¿Y qué ha tenido que hacer la Consejería de Educación? Redimensionarlos para hacerlos cuanto antes, como en otras muchas materias. Por tanto, que estén las familias tranquilas, que estén los padres tranquilos. Vamos a seguir apostando por una educación de calidad y sobre todo por la libertad en la educación. Sí, la de los 1.600 alumnos de CEP que se han quedado fuera de su primera opción. Esa es la libertad que ustedes... Señoras, señores, padres y madres de estudiantes en cualquier nivel educativo, estén tranquilos o no y peleen por lo suyo. Segundo bloque empieza enseguida. Y vamos a hablar de eso, del debate del Estado de la región. Ayudas de 2.000 euros a quien se compre un coche a partir de octubre, matrícula gratuita para alumnos de la UR y beca universal, al margen de la renta, para el primer año de educación universitaria fuera de esta comunidad autónoma. Enseguida nos vemos.